Metro de Madrid se une de nuevo a una causa solidaria. La estación de Legazpi acoge desde este jueves un mercadillo benéfico. Durante tres días se venderá aceite de oliva y ropa por un precio máximo de 50 euros. Los fondos del rastrillo van destinados al estudio de la hipertensión pulmonar y a ayudar a quienes la padecen, una enfermedad que afecta a 100.000 personas en el mundo y que es más frecuente mujeres jóvenes y de mediana edad. Las arterias pulmonares se estrechan y la sangre no pasa con facilidad por el pulmón. Falta de oxígeno, al subir cuestas, escaleras. Empecé a cansarme un poquito más, pero poco a poco ves que la cosa va avanzando. Mis amigos van andando y a lo mejor yo tengo que ir andando más despacio porque yo me canso de ellos, ¿no?